¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas, se la estén pasando bien, Padriurris. Miren, les traigo hoy una compra especial que le hice a un amigo de acá de Toluca. Este es un loquecito de la línea Volkswagen. Podemos ver aquí unos Beatles, varios son de la marca Hot Wheels y este de hasta acá. Este es un Matchbox, por ahí aún vemos un Safari, un bochito, un Mini Cooper. Este carrito no sé qué carácter sea, pero ahora que les vamos a checar. Es un Cognizcaf 2, base metálica. Entonces, por ahí vemos también una combi y el especial, este de aquí, puro plástico. Hoy en día me agrada mucho el metal, pero este que es plastiquito lo compré porque ya lo andaba yo buscando. Y lo andaba buscando porque con este carrito, estos tipos de carritos jugaba yo cuando era niño. Podemos ver ahí, es hecho en México. Con estos carritos jugaba yo cuando tenía como unos 10 años, en el año 87, 89, por ahí. En unos años. Bueno, vamos a hacer una revisión de estos carritos. Estos los subo porque sí son algo especiales. Yo nunca los había visto y por eso también los compré. Podemos ver que son de casting desmontable, miren. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué bole? Estos vienen con un seguro en la parte de aquí atrás. Ahí podemos ver que dice segurito. Le jalas de aquí con la uña y ya quedó asegurado. Estos tres son iguales, funcionan de la misma manera. Este, aquí podemos ver igual. Una mano cuesta trabajo, pero con las dos es más sencillo. Miren, aquí tenemos otro. Yo lo logré solo. Ajá. Entonces tenemos estos tres. La verdad sí me agradan bastante porque con esto se pueden hacer un costo muy fácil porque ya no hay necesidad de desatornillar. Mira, aquí tenemos fácilmente el casting. Son tres iguales. Por acá tenemos uno de la marca Matchbox. Base metálica del año 96. Escala 1.61. Hecho en chinita, pero también está pesadito y está cotorrito. Vamos por acá, este carrito ya lo andaba yo buscando también, pero me cayó solito y está en un estado impecable. Le conocemos como estado mint y es del año, es del año, aquí vemos, del año 82. Ya está viejito, tiene 40 años. Este casting es un Willys del año 33, dice aquí, se llama Street Rush, escala 1.50. Me gusta, está bonito, es un poquito más grande que los escala 1.64. Muy padre, pero en estado impecable, en estado mint. Por acá tenemos un Safari, está en marca Matchbox. Somos multimarca, le damos a todo lo que nos caiga, pero especialmente me gusta mucho Lesney, la marca Lesney. Tenemos por acá este otro que es un bochito, igual Matchbox, podemos ver aquí. Es un tipo baja, este es un casting del año 2000. Y abre su cofrecito, miren. ¿Te ayudo? Ahí está. ¿Cómo ven? Ahí está. Este, ya lo habíamos visto, el Cockney. Cockney Cup 2, casting del año 2005, base metálica. Me encantan estos carretos que tienen base metálica. Por allá tenemos entonces la Kombi. Es una marca un poquito especial. Miren, le borraron la marca al molde. Y es de plastiquito, pero está bien, bien padre. Furtice ahí. Creo que se ha hecho en Alemania. Ajá. Debe ser como importada. De alguna manera llegó aquí a México. Es plastiquito, pero está bien bonita también. Me agrada. Este. El otro que es del mismo estilo de los Beatles, es este, miren. Tiene aquí base metálica, casting metálico. Este sí está muy, muy padre. Le abre uno aquí. Es llantas de goma, aparte de todo, es llantas de goma. Es un carretos muy, muy especial. Este. A ver hijo, ayúdame. Ajá. Ahí, jálale. Jala la pieza. Es que no, con una mano no se puede. Ya, ya abrió. Ya había abierto. A ver. Dale otra vez. Jala el puro casting. Ahí está. Miren, podemos ver así, el Mini Cooper, el puro casting. Es de la marca Hot Wheels. De la marca Hot Wheels. Aquí dice. Hot Wheels del año. Ay, es que no se alcanza a distinguir mucho. Año 2000. Como quiera, pues ya tiene sus 20 años este carrito, eh. 20 añitos. Base Malasia. Morris Mini. Así que dice. Mini Morris. Único que no es metálico, pues es el interior, miren. Podemos ver que es plastiquito. Con el, su asiento del lado derecho, como en Inglaterra. Como ven. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es lo bonito. Podemos verlo así. Ya cerradito. Y, pues no es de muy buen rodar, pero, está precioso. Creo que es la mejor pieza que me llegó de ese lotecito. De los, de la marca Volkswagen. Por acá tenemos otro. Igual, es una combi. Miren, ya viene un poquito dañada esta. Le falta un pedacito. La vamos a poner así. Es igualita que aquella. Por acá tenemos otro, que es un BMW chinito. Este no tiene marca. Es un chinito. Esta es una forcita. Viene dentro del mismo lotecito. Pero está cotorísima, porque viene a chaparrada. A ver, pásame otro eco. Este es un Hot Wheel. Una Chevy 62. Luego viene este, que es también de la marca Volkswagen, pero es como un custom. Porque yo en mi vida he visto algo así. Que se llama Dumbi. Ombi. Ombi. Ah, Kwonbi. Base en tailandia. Miren, qué bonito. El banderín de Hot Wheel. Aquí lo podemos ver en color dorado. Esta sí está bien cotorísima. Miren. Qué bonita pieza. Viene con sus flamantes flamas. Y es un color café. A ver, viene otro. Este es un siroco. También de la línea Volkswagen. Miren. Qué bole. Base de plástico. Pero me gusta. Bonito. Malasia. Golf GTI. Dice la base GTI. No, no es un siroco. Es un GTI. Ajá. Viene esta pieza, que es un... Un inconfundible Ford. GT40. Por acá debe decir eso. Aquí está. Ford GT. Casting del año 2005. Marca Matchbox. Pero ya vemos por acá también que dice Mattel. Es cuando ya... Ya lo había adquirido Mattel a Matchbox. Recordemos que Matchbox era una compañía inglesa hasta que la compró Hot Wheels. Por acá tenemos otro también de la línea Volkswagen. Qué bonita pieza. Qué bonita pieza. Es un Matchbox, un transporter, crew cap. Base de Tailandia. Piezas muy muy padres. Tiene como... Como si estuviera sucia o despintada. Así es la versión. No es que esté desportillada o así. Así viene la versión. Yo pensé que estaba como desportillada, pero no. Por acá tenemos otro. Y es el último. Este sí es el Ciroco. Es un Ciroco. GT24. Ya está medio... Medio mal tratadocito. Pero igual son de las piezas buscadas por los coleccionistas de Volkswagen. Como ven amigos. Eso es todo lo que nos llegó en un lote que compramos al buen amigo Evan. Un saludo por ahí Evan. Este... Esto es Super Mario Vlogs. No se olviden de suscribirse. Dar like, comentar. Hasta la próxima. Chao.